Música Achen es varón de guerra, Achen es su nombre, Achen es mi fortaleza Señor, del tercer cielo y la tierra, porque de la tierra nos ha llamado al tercer cielo Eres bendito por los siglos, las edades Eres bendito porque eres señal del cielo en bendición y en justicia para nuestras vidas, para nuestras familias Gracias Padre Adonai por enviar al otro Consolador Al Santísimo Espíritu de verdad, en gloria, que nos guarda, nos acompaña siempre Que nos alienta en nuestra debilidad Y que cuando se quiere manifestar Señor, los tiempos de las tinieblas Señor, tu Santo Espíritu nos trae tu luz para la alabanza de tu nombre En el precioso nombre de Jesús Por esto Padre, te pido ahora Señor que abra los cielos Señor, para que la gloria de tu Hijo Yahshua, el ungido Jesucristo, el Señor Descienda sobre cada alma, sobre cada vida Y este mensaje sea un testimonio de sanidad De liberación, de edificación, de milagros, de restauración, de reconciliación, de santidad Y que por esta palabra, continúes preparando a la iglesia para las bodas del Cordero Porque el tiempo en el cual veremos el resplandor de la ciudad La nueva Jerusalén en gloria, en potestad, en dominio y en imperio eterno El tiempo está cerca Señor Eres bendito por los siglos de los siglos Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús Alabamos el nombre del Señor Y damos acción de gracias por todos aquellos que estamos en este día Bajo esta presencia preciosa, en gloria, en poder, en bendición, en victoria En el nombre precioso de Jesús El Señor sigue dando señales del cielo en la tierra Y sigue guiando a su pueblo Aleluya Porque está escrito que Él es nuestra paz Amén Él es nuestra paz Y nosotros caminamos en la paz del Señor En el nombre de Cristo Jesús Para toda familia, para toda persona Para todo hermano, para toda hermana en la fe En el nombre precioso de Jesús Abre tu corazón Yo tengo la certeza que hoy hay milagros para el pueblo Que hay manifestaciones de gloria Es más, yo te animo a que cierres tus ojos allí Y que si tienes fe, levanta tus manos Y si tu fe es más grande, con tus manos tu corazón Y si tu fe es mucho más grande Pues con tus manos tu corazón Y con tu corazón tu espíritu Y permítele al Señor en este momento Que ministre tu vida Todos los que hemos sido llamados al camino de la salvación Hemos sido investidos con poder de lo alto Crea al Señor A la Escritura Y a su Palabra Hay muchas áreas en tu vida que necesitan ser sanadas Hay áreas en tu vida en que necesitas liberación Y que el poder del Espíritu de Dios Señor Jesús, yo te pido A nivel internacional, a nivel local Que libertes a tu pueblo De cadenas espirituales de esclavitud Que saques a tu pueblo, Señor De esas prisiones de soledad Prisiones de desamor Prisiones de tristeza Prisiones de esquizofrenia Prisiones de maldad Prisiones de frustración, Señor Que el enemigo ha traído Aún En la descendencia de nuestros padres Contra nosotros en el nombre de Jesús Señor, que todo tumor sea sanado Que toda enfermedad sea sanada Desde caída de cabello Problemas de columna Artritis, artrosis Tumores, cánceres, diabetes En el nombre de Jesús de Nazaret Problemas renales Problemas de la uretra femenina Y de la uretra masculina Problemas de colon Problemas de vejigas descendidas Problemas de vejiga en el nombre de Jesús Problemas renales Problemas del miocardio En el nombre de Jesús de Nazaret Otitis, sordera, mudez Profetizo que los mudos hablan Y los sordos oyen Desata una atmósfera de gloria y poder Sobre la vida de Matías En el nombre de Jesús de Nazaret Matías Que la voz del Espíritu del Señor Aleluya Ahora tome tus cuerdas vocales En el nombre de Jesús Aleluya Y vas a llamar Aleluya A tu madre Por primera vez Mamá Y le vas a decir Matías Mamá te amo Aleluya En el nombre de Jesús de Nazaret Pido al cielo Todo hermano Todo hermana Que cree en Jesús Que cree que Jesús Yashua Es el ungido de Dios El Mesías de Dios Que reciba dones del Espíritu en esta hora Aleluya Un minuto en la presencia de Jesús Un minuto en la presencia de Jesús Cambia vidas Cambia corazones Transforma vidas En el nombre de Jesús Restaura matrimonios Aleluya Cambia corazones En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Yashua Naxare Padre Dios Que tu pueblo reciba milagros Señor Padre toda persona obesa En el nombre de Jesús Ahora Ha perdido peso Señor 10, 12, 15, 22 kilos de peso De manera sobrenatural Para gloria de tu nombre O santo de Israel En el nombre de Jesús Problemas de las venas Ahora sanidad En el nombre de Jesús Artritis Artrosis En el nombre de Jesús Infecciones de encías Problemas de caries Dientes nuevos Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret O fracturas mandibulares Restauradas En el nombre de Jesús Tumores en la piel Tumores cancerígenos En la piel Ahora sanidad En el nombre de Jesús De Nazaret Todo eczema En la piel En el nombre de Jesús Niños Que sufren Que son alérgicos A ciertos alimentos Que son alérgicos Al chocolate Alérgicos a la leche En el nombre de Jesús Acaban de ser sanados Las alergias No son del Señor Personas adultas Alérgicas Hay sanidad Sobre toda alergia Yo veo Que el Señor Está creando Bronquio Los nuevos Aleluya Aleluya Y el Señor Está impartiendo Un sistema inmunológico En poder Sobre el pueblo De los santos Del altísimo Hablo a los paralíticos En el nombre de Jesús Levántate Deja esa silla De ruedas Aleluya La silla de ruedas Que te cargó Ahora cárgala Para regalarla Cárgala Para donarla Cárgala Para sacarla De tu vida Es decir Como dijo Jesús En su tiempo Toma tu lecho Toma tu lecho Y anda Aleluya Coge tu lecho Coge tu silla de ruedas Aleluya En el nombre de Jesús De Nazaret Levanta tus manos Con tus manos Tu corazón Y si tienes suficiente Más fe Levanta tu espíritu Porque no me sorprende Que el Señor Ahora te suba Al tercer cielo Te muestre La nueva Jerusalén Aleluya Y mientras estás En su presencia Que heridas Tiene de tus padres Que heridas Tiene de tu niñez Ha habido abuso En tu niñez Has sido abusada Has sido ultrajado No recibiste El amor suficiente Nunca aprendiste A tener Una amistad Con papá O con mamá Nunca tuviste Cariño De tus padres Pues reciben El nombre de Jesús Sanidad ahora Hay sanidades físicas En Jesús de Nazaret Y hay sanidades espirituales Las sanidades espirituales Se hablan en Lucas 4.18 El Espíritu Santo Del Señor Aleluya Yo hablo Sanidades espirituales Si hay madres aquí Que en el momento Del parto Antes del parto Fueron agredidas Fueron lastimadas Fueron heridas O sintieron temores O entró espíritus De angustia A sus vidas Sean sanadas En el nombre De Jesús De que nos sirve Hermanos Venir A un servicio Y no recibir El toque divino Del maestro Y no recibir El toque divino Del Señor Yo pienso Y tengo la certeza Y yo espero Que el pueblo Se una conmigo Es mejor Ser tocado Dos minutos Por el Señor Jesús Que diez mil Que diez mil Prédicas Que no cambiaron Mi vida Pueden ser Las mejores Diez mil Prédicas Que hayas oído No te estoy hablando De diez prédicas Diez mil Prédicas Quinientas prédicas Pero no cambiaron Tu vida A dos minutos En la presencia Del Señor Y el te da Un corazón Nuevo Te da Un espíritu Nuevo Aleluya Quita las ataduras En el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Yo veo En los evangelios Pueblo de Dios Que fue más Fue más Los milagros Que Jesús hizo Que las prédicas Que dio Fue más grande Las manifestaciones De la gloria De Jesús Y a los internacionales Allí donde estés Puedes estar en África Puedes estar En Europa Puedes estar en Canadá Puedes estar en Japón Puedes estar En Estados Unidos En cualquier país Donde te encuentres Deja que el Señor Te encuentre Para una sanidad Que el Señor Se manifieste Para una bendición Poderosa En la gloria De su espíritu Aleluya Anhela con tu corazón Cuando verdaderamente Somos Visitados Por la gloria De Jesús Nuestras vidas Son diferentes Es una vida Diferente Que los ciegos Vean Que los sordos Oigan Que los paralíticos Se levanten Que hoy El Señor Hable a tu corazón Que el Señor Te hable Cómo está Tu relación Tu vida Con Él Si necesitas Mejorar Tu vida Tu relación Con Él En el nombre De Jesús De Nazaret Baruch Adonai Bendito Dios Del cielo Y la tierra Solo Señor Inclino mi alma En tu presencia Delante de tu trono Y de tu corte Y yo te pido Y te suplico Y clamo a ti Oh Señor Del cielo Y la tierra Oh Dios Adonai Eterno Salvador Glorioso Padre Que mientras El mensaje Señor Se esté impartiendo Milagros Estén ocurriendo No importa La edad Que tengas Aun a los bebés Hay madres Que tienen bebés Y no saben Que tienen Que hay Circunstancias Espirituales En esos bebés Pero que el Señor Los va a libertar En el nombre De Jesús De Nazaret Gloria sea Al Señor Gloria sea Al Señor Bendito sea Su nombre Vamos a ir A las escrituras Leo como está escrito Lucas capítulo 22 Versículos Del 7 al 20 Llegó el día De los panes Sin levadura En el cual Era necesario Sacrificar El cordero De la pascua Y Jesús Envió a Pedro Y a Juan Diciendo Id preparando La pascua Para que la comamos Ellos le dijeron ¿Dónde quieres Que la preparemos? Él les dijo He aquí Al entrar En la ciudad O saldrá Al encuentro Un hombre Que lleva Un cántaro De agua Seguidle Hasta la casa Donde entrare Y decid Al padre De familia De esa casa El maestro Te dice ¿Dónde está El aposento Donde he de comer La pascua Con mis discípulos? Entonces Él os mostrará Un gran aposento Alto Ya dispuesto Preparada allí Y fueron pues Y hallaron Como les había dicho Y prepararon La pascua Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y con él Los apóstoles Y les dijo ¿Cuánto he deseado Comer con vosotros Esta pascua Antes Que padezca? Porque os digo Que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino De Dios Y habiendo Tomado la copa Dio gracias Y dijo Tomad esto Y repartidlo Entre vosotros Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vid Hasta que el reino De Dios Venga Y tomó el pan Y dio Gracias Y lo partió Y les dio diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros He estado Haced esto En memoria De mí De igual manera Después de que hubo Senado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Amén Y amén El mensaje Que el Señor Quiere plantar En nuestros corazones La escritura Nos enseña Que la palabra Plantar Es una palabra Que llega A nuestro corazón Y a nuestra alma Con entendimiento Espiritual Repito La escritura Testifica La escritura Manifiesta La escritura Nos enseña Que la palabra Plantar Significa Cuando los creyentes En nuestro corazón Y en nuestra alma Entendemos espiritualmente Una porción O un tiempo Del mensaje Espiritualmente Que significa El entender Espiritualmente Una porción O el entender Un tiempo Del mensaje En el Espíritu Santo Que el creyente Caminará El creyente Vivirá El creyente Permanecerá En ese tiempo Cada vez que El creyente Quiera Volver a tomar O vivir O experimentar Ese tiempo Entonces Eso Es Lo que significa La palabra Plantar Vamos a hablarlo De manera Humana Vamos a tomar La figura Humana De la palabra Plantar Cuando Las personas Asistimos A una Academia Es decir A una Universidad A un Colegio A una Escuela A un Centro De Entrenamiento Voy a dar Un testimonio Usted Danela Es una Persona No importa Su edad Puede Tener Ocho Años Puede Tener Cuarenta Años Puede Tener Cuarenta Y seis Años Y usted Desea Aprender A volar Cierto Tipo De aviones O usted Desea Aprender A volar Helicópteros Entonces Usted Tiene La gracia Y el Don De tener El recurso Financiero Y usted Se va A una Escuela Donde Le enseñan Ahí A pilotear Helicópteros Obviamente Cuando usted Recién Llega A usted Le van A empezar A enseñar Unos Estudios Elementales Y posteriormente Esos estudios Elementales Se van A ir Siendo Más Profundos De acuerdo Hasta Llevarte Al estado En el cual Tú Aprendas A volar Un helicóptero Entonces Te enseñan De comandos Te enseñan De presión Te enseñan De altura Te enseñan De vientos Te enseñan De una Cantidad De elementos Palancas Pero cuando Tú llegas Allí Obviamente Tú no Sabes Nada Acerca Y al Respecto De esto Pero cuando El maestro Te empieza A enseñar Primero En lo Teórico A través De libros Luego Te lleva A la Práctica A través De un Verdadero Helicóptero Y te enseña Y vas Aprendiendo Para cuando Llega El momento En que Tú te Sientas Solito En el Helicóptero Y lo Estás Volando En el Sentido Espiritual Eso Se llama Revelación Es decir No necesitas Ya más Los libros No necesitas Más Al maestro No necesitas Más La escuela Ahora Los libros El maestro Y la escuela Lo llevas Ya en tu corazón En tus sentidos Lo llevas Dentro de ti Entonces Cuando tú Tienes este Conocimiento Ya dentro De ti La escritura Llama A esto La palabra Plantar Entonces Te fue plantado Un conocimiento Puedes Ejercer Una práctica De algo Que antes No practicabas Entonces Por tanto Una vez Que aprendiste A volar El helicóptero Y Vamos Al caso Supuesto Que O era Porque te Regalaron Un helicóptero Porque tuviste El beneficio De tener Un helicóptero Entonces Cuando tú Vas a volar De nuevo El helicóptero No necesitas Volver A las clases Volver Con el profesor Y volver A los libros Porque tú Sencillamente Ya tienes El conocimiento Entonces Tener el conocimiento Espiritual De algo Que puedes Practicar De algo Que puedes Vivir Espiritualmente De Dios Adonai Por medio De Jesucristo El ungido Mesías En la unción Del Espíritu Santo Se llama Plantar Cuando tú Recibes El conocimiento De la verdad En tu alma Y en tu espíritu Es porque Lo puedes Practicar Cuando tú Quieras Cuando tú Lo dispongas En la escritura Esto se llama Plantar Bien Dios Quiere plantar Tantas Manifestaciones De su gloria Tantos tiempos En nosotros Que cada uno De nosotros Cada uno De los creyentes Tengamos La oportunidad El don La gracia De practicar De vivir En el espíritu Lo que Dios Por medio de Jesucristo Nos ha entregado Plantando En nuestro corazón Ahora Hay un misterio En cuanto a plantar Y el misterio En cuanto a plantar Es este Que te voy a anunciar No en todo cristiano Se planta La palabra Espíritu Se puede Plantar La letra En la mente Es decir Puedes conocer El versículo Puedes memorizar El versículo Puedes decir Jesús es el hijo De Dios Puedes decir Jesús salva Sin tener poder Sin tener autoridad Sin recibir dones Del Espíritu Santo Porque no se te ha sido Plantado La palabra Plantar Viene de la palabra Simiente Y para que la simiente Sea plantada Nosotros tenemos Que sacar Del corazón Arias Que la escritura Llama Levadura Llama Levadura Entonces El mensaje De la pascua Que este mensaje Tiene por título La pascua De Dios Hay Muchos tiempos De Dios Para el creyente Por esto yo no puedo Tomar dos versículos Yo tengo que tomar El contexto Completo Para enseñarte A ti Lo que para ti Significa la pascua A diferencia De lo que puede ocurrir En muchos creyentes Gentiles Ignorar la pascua De Dios Es ignorar Una de las bendiciones Más grandes Que Dios nos ha dado Por medio de Jesús El Mesías Para nuestras vidas Y nuestra familia Y por esto es que Muchos creyentes Tienen problemas Aún En su vida personal Aún En su vida familiar Por causa De que no conocen La pascua De Dios Repito La pascua Es Un llamado Que el Señor Te está haciendo A ti Y a cada uno De ustedes Para que tú Aprendas a vivir Con Jesús La pascua De Dios Tú Y tu familia Tú Y tu casa Le pido al Señor Que nos enseñe Cómo nosotros Podemos hacer De las prédicas Una escuela De ministerios Por eso Tú ves que Me esfuerzo Por graficarte Por enseñarte Por mostrarte Cómo debes Practicar En fe Lo que el Señor Por el Espíritu Santo En el testimonio De la Escritura Conforme a su palabra Te fue dado Quiero primeramente Enseñarte Algo Bien poderoso Y quiero que prestes Atención Estoy leyendo Libro de Lucas Capítulo 22 Y voy a leer El versículo 7 Y posteriormente Voy a leer El versículo 18 Pero creo Quiero que me prestes Atención En el versículo 7 De Lucas 22 Está escrito Llegó el día De los panes Sin levadura En el cual Era necesario Sacrificar El cordero De la pascua Versículo 8 Y Jesús Envió a Juan Diciendo Y preparadnos La pascua Para que la comamos Versículo 18 Dice La palabra Conforme a la escritura Porque os digo Que no beberé Más del fruto De la vid Hasta que el reino De Dios Venga Repito Porque os digo Que no beberé Más Del fruto De la vid No beberé Más de que Del fruto De la vid Hasta que el reino De Dios Venga Bien Es cierto Hermanos amados Que Dios Nos ha llamado Al conocimiento De la verdad El conocimiento De la verdad De Dios Está En el don Del Espíritu Santo El don Del Espíritu Santo Es el que nos va A llevar a nosotros A conocer El don de Dios Mira hermano Quiero que me prestes Atención No has visto A través de la vida Cristiana De pronto no ha pasado En ti Que tristeza Pero de pronto Has escuchado Que ha pasado En otros Que gozo Bendito el Señor Pero supuestamente Debería de pasar En todos Lo voy a tomar En mi vida Para que tú Lo recibas En la tuya Yo sé que Dios Sana Estoy enfermo Le pido a el Y el me sana Yo sé que Dios Salva Caí en pecado Confieso mi pecado Me arrepiento Y el es mi salvador Necesito edificar Una casa espiritual Para el Señor Y sé que el es mi roca Necesito crecer En vida espiritual Yo sé en Juan Capítulo 6 Que el es El pan de vida Para mi Estoy viviendo Un mundo De oscuridad Es decir Estoy teniendo Circunstancias En mi vida Que la cual Humanamente Veo adversidad 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 Entonces yo digo Señor Voy a la escritura A Juan Capítulo 1 Del versículo 3 Al versículo 5 Al versículo 6 Yo soy La luz del mundo Las tinieblas No pueden prevalecer Contra la luz Porque la luz Resplandeció En medio de las tinieblas Entonces Quiero que me prestes Atención Por favor Lo insisto Una vez más Entonces yo puedo Como me fue plantada La palabra luz Como me fue plantada La palabra pan Como me fue plantada La palabra salvador Como me fue plantada La palabra Hijo de David Como me fue plantada La palabra Llave de David Como me fue plantada La palabra roca Entonces yo En el momento En que requiera De la roca Voy a entrar En una comunión Con la roca Si necesito Pan de vida Yo entro En una comunión Con el pan de vida Si necesito De la luz Yo entro En una comunión Con la luz Esto Es para todos Los cristianos Pero lamentablemente Los cristianos No lo practican No lo saben No lo conocen Yo le hago una pregunta ¿Usted cree que En Juan capítulo 1 Habla de la luz Para nada? Él dice Yo soy la luz De la vida Y soy la luz De los hombres ¿Eso no significa Nada para usted? Entonces Ahí es donde Está el misterio Hay muchas cosas Que Dios Ha revelado Que Dios Te ha entregado Que Dios Te ha impartido Pero tú No las practicas No las vives Primero Por causa De la carne Segundo Por causa De la levadura Hermanos La levadura No te permite Practicar Lo que Dios En gloria Te ha entregado Entonces Por eso Es que tu vida Tu hogar Tu matrimonio Está en caos Y Dios No te ha enviado Un poderoso salvador Para que tu vida Esté en caos Dios te ha entregado Un poderoso salvador Para que tu vida Esté en victoria Para que tu vida Esté en gozo Pero a diferencia Como se había enseñado De pronto Por la tradición No es que Por cuanto Cristo Ya murió Tú ya eres salvo Lamentablemente La escritura Y la palabra Enseñan Que no es así Ahora Tú siempre Cuando Escuchas las predicas De los apóstoles Ricardo y Rubí Siempre Escuchas Que hacemos La diferencia Entre la escritura Y la palabra De acuerdo La palabra Es lo que salió De la boca De Yahweh Lo que salió De la boca De Adonai Lo que salió Por el verbo Y el poder Del espíritu Es decir Dos tiempos Salieron de la boca De Adonai Primero Que salió El verbo Y luego Que salió El ruach Salió el verbo Salió el ruach Y entonces El verbo Y el ruach Lo que Dios Habló Entonces Se Permíteme la expresión Se materializó Se realizó Se manifestó De acuerdo Porque el verbo Creador Y el espíritu Del señor Dieron vida A lo que Dios Habló Tu lo puedes ver En todo Génesis Capítulo 1 Y dijo Dios Y fue hecho Y dijo Dios Y fue hecho Y dijo Dios Y fue hecho Verbo y ruach Verbo y santo espíritu Verbo y santo espíritu Ahora Yo quiero por favor Que vayas conmigo Rápidamente Libro De Éxodo El capítulo 12 El versículo 1 Leo como está escrito Libro de Éxodo Capítulo 12 Versículo 1 Habló Yahweh A Moisés Habló ¿Quién? Yahweh Dios Dios habló ¿A quién? A Moisés ¿Y a quién más habló? Y a Aarón ¿Dónde? En la tierra de Egipto La tierra de Egipto La palabra Egipto Es figura y tipología Del mundo Del sistema mundano En muchas áreas Egipto es tipología De la idolatría En el mundo Hay mucha idolatría Egipto es tipología Y figura de esclavitud En el mundo Hay esclavitud Egipto es figura Y tipología De dominio De un imperio Que esclaviza Que esclaviza A los hombres En el mundo Hay sistemas E imperios Que esclavizan Aún a los hijos De Dios Y los hijos de Dios No se sienten esclavos Pero son esclavos A muchas áreas Entonces Egipto Es figura Y tipología Del mundo Donde hay idolatría Donde hay pecado Donde hay paganismo Donde hay tinieblas Donde hay esclavitud Entonces Yahweh Dios Habló a Moisés Searón En tierra De Egipto Y le dijo Yahweh A Moisés Searón Este mes O será principio De los meses Para vosotros Será este El primero En los meses Del año Y añade Hablad A toda la congregación De Israel Diciendo En el 10 De este mes Tómese Cada uno Un cordero Por las familias De los padres Un cordero Por familia Entonces Es interesante Porque tú Estás Leyendo conmigo En la misma Escritura Es decir En el libro Sagrado En éxodo En éxodo Capítulo 12 Versículo 1 Habló Dios Habló Yahweh Amén Pero Quiero que mires Conmigo En Lucas Capítulo 1 Quiero que mires Conmigo En Lucas Capítulo 22 Versículo 7 Llegó el día De los panes Sin levadura En el cual Era necesario Sacrificar El cordero De la pascua Entonces Tú estás Viendo En éxodo Que dijo Yahweh Estás viendo En Lucas Que está hablando Yahshua Jesús Los dos Están escritos Pero en el uno Está hablando Dios En el otro Está hablando el Hijo ¿Por qué? Porque esto es un principio Un fundamento Un propósito De Dios Y voy a leer Sencillamente Hebreos Capítulo 1 El versículo 2 Y Hebreos Capítulo 1 El versículo 2 Dice la escritura En estos Postreros días En estos Postreros días Nos ha hablado Por el Hijo A quien Constituyó Heredero Heredero De todo Y por quien Asimismo Hizo El universo Repito En Hebreos Capítulo 1 Versículo 2 Está escrito En estos Postreros días Nos ha hablado Por el Hijo A quien La pregunta La pregunta es Primeramente Que es la Pascua De Dios Yo necesito Testificar En la raíz Hebrea Del pueblo De Israel Una palabra Que es Muy significativa En su raíz En su propósito Y en su destino Que aún El pueblo De Israel Necesita Despertar En celo Santo Y es que La palabra Fiesta La palabra Fiesta Cuando sale De la boca De Dios Cuando sale De la boca De Yahweh Cuando sale De la boca De Adonai La palabra Fiesta Es manifiesto Una presencia Divina Una manifestación Sobrenatural De la presencia De Dios Pero Dios Lo llama Fiesta Regocijo En inglés Rejoice Un regocijo Una experiencia Que trae paz Que trae Shalom Una presencia Que trae Gozo Que produce Regocijo Por eso Dice la escritura Lo está En el libro Del profeta Isaías Está en los evangelios Regocijate Tu estéril Rejoice Yo soy Tu regocijo Eso es un Moadim Vas a recibir Una visitación De mi ruag De mi santo Espíritu Aleluya Mi santo Espíritu Te va a visitar Te va a Visitar No te visitó Te va a visitar Cuando dice Te va a visitar Nosotros debemos Prepararnos Y debemos Prepararnos Espiritualmente Entonces Por favor La preparación Espiritual La preparación Espiritual Para que Dios Me visite Para yo entrar En una comunión Con Dios Para yo entrar En un Rejoice Para yo entrar En un regocijo Para yo entrar En un gozo Dios Llama a ese Tiempo O la raíz Hebrea Para el pueblo De Israel Lo llama Un Moadim Entonces voy a Hacerlo sencillo Porque yo soy Gentil Igual que tu Y yo también Entro en Rejoice Yo también Entro en Regocijo Yo también Entro en Gozo Sobrenatural Del Espíritu Yo también Quiero Shalom Del Espíritu Ahora Cuando necesito Shalom Cuando necesito Paz Cuando necesito Regocijo Cuando Satanás Ha tomado El sistema De este mundo Ha tomado Los tiempos De este mundo Ha tomado La política De este mundo Ha tomado La economía De este mundo Ha tomado Los gobiernos De este mundo Ha tomado Los sistemas De este mundo Y quiere traer Temor a mi vida Quiere traer Angustia a mi vida Quiere traer Escasez a mi vida Quiere traer Miedos Temores Depresiones Entonces Esto cuando Hermanos Te lo voy a explicar De esta manera Cuando yo como Creyente Cuando yo como Creyente Empiezo a sentir En mi vida Turbulencias Empiezo a sentir En mi vida Angustia Empiezo a Escuchar cosas Que pueden traer Temor a mi vida Es como Como estar Estar en un barco Cuando Cuando Hay fuertes Olas O grandes tormentas En ese barco Me estas comprendiendo Entonces El barco Esta que sufraga El barco Esta que se hunde Y si el barco Se hunde Yo me ahogo Por supuesto Me estas escuchando Entonces Esos son los ruidos Del mundo Cuando te llama Tu hija Mamá Es que mi nieto Mamá Es que no tengo Mamá Que me esta pasando Cuando te dicen Mira Las cosas No van a salir bien Cuando Quieres que Se te abra una puerta Y se te cierran Doscientas Bueno Ahí es el tiempo De que tu entres En un moadín Entra en un moadín Hermano Si Déjalo que el mundo Haga su ruido Diga Te voy a matar O estas enfermo Las cosas No te van a salir Tus hijos No te quieren Te han desechado Deja que el mundo Haga su ruido Deja que el mundo Haga su ruido Deja que Faraón Haga su ruido Deja que el mundo Su sistema Haga su ruido Pero tu Haz un moadín Tu dices Yo voy a hacer algo Y yo se los he enseñado Y ustedes no lo hacen Pero yo se los he enseñado Busco Algo Un recurso Que este a mi alcance Donde yo pueda Escuchar Alabanzas Hebreas Puedo Tomar De un parlante O de una herramienta Para escuchar Un mensaje De la Biblia Y entonces En medio De los ruidos Del mundo No se puede Vas a fracasar Las cosas Están mal Tu nieto Se va a morir Tu hija Es una desgracia Tu hijo No te ama A nadie le importa Si están los ruidos De ese mundo Pero voy a hacer Un moadín Voy a preparar Algo Entonces digo Señor Yo empiezo A poner La escritura La Biblia Aleluya Y glorifico Al Señor Y empiezo A alabar Entonces Empiezo A preparar El tiempo Espiritual El tiempo Espiritual Porque ahora Cuando Cuando tú En que momento Vas a provocar Un mover espiritual A tu favor Un mover espiritual Del reino de Dios A tu favor Cuando vas a lograr Que el reino de Dios Venga a tu favor Cuando vas a lograr Que el poder Del Espíritu Santo Se manifieste Cuando vas a lograr Shalom de Dios Y lo hace De esta manera Entonces Yo por ejemplo Cojo Un equipo Y hago esto Este mes Será principio De los meses Para vosotros Será este El primero En los meses Del año Hablada Toda la congregación De Israel Diciendo En el 10 de este mes Tómese cada uno Un cordero Según las familias De los padres Un cordero Por familia Mas si la familia Fuere tan pequeña Que no baste Para comer el cordero Entonces Él y su vecino Inmediato A su casa Tomarán uno Según el número De las personas Bien Es Éxodo Capítulo 12 Una Biblia En audio Ahora Luego después de esto Que hago Voy Y lo que tomo De parte del Señor Es en el nombre De Jesús Vengo Y tomo ahora Lucas Capítulo 22 Y empiezo A glorificar El nombre del Señor Y exalto El nombre del Señor Y vengo A la presencia Del Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Y entonces Tomo Lucas 22 Y voy ahora A Lucas 22 Y pongo Lucas 22 San Lucas 22 San Lucas Estaba cerca La fiesta De los panes Sin levadura Que se llama La Pascua Bien Aleluya Estaba 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 Cerca La fiesta De la Pascua De los panes Sin levadura Entonces yo digo Señor Yo soy tu pan Sin levadura Tu quitaste La levadura De mi Tu quitaste La malicia Tu quitaste La maldad De mi corazón Quitaste la iniquidad Señor Mira lo que me dice El mundo Señor Entonces yo empiezo A preparar La fiesta Yo empiezo No me la va a preparar Usted a mi No me la puede preparar Usted a mi No se la puedo preparar Yo a usted Son sus nietos No son mis nietos Son sus problemas No son los míos Yo no le estoy llamando A usted Vea hermano Vea congregación Vea iglesia Es que me está pasando esto Es que tengo esta tribulación Es que estoy muy enfermo Y yo necesito que usted De por mi No, 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 no Yo ya recibí en mi corazón Lo que es plantar Y el planto en mi moadín Y el planto en mi fiesta Aleluya Entonces algo que el pueblo de Dios Necesita saber y entender Es que cuando Cristo murió Ya nosotros por ser en Cristo En Yahshua espirituales Ya nosotros no practicamos Conforme a las fechas A los meses A los horarios A los años Las celebraciones con Dios Sino que las celebramos En tiempos espirituales Se llaman Tiempos de reino Se llaman Tiempos de reino Yo se lo voy a enseñar Bien sencillo Más fácil No se lo puedo enseñar Viene una señora Y se me acerca llorando Y me dice Pastor Mi niña Tiene leucemia Y está muriendo En la clínica Claro Si yo le pregunto Cuantos años tiene su niña Me va a decir Los años que tiene la niña Si le voy a preguntar Y que han dicho los médicos Me va a decir Lo que han dicho los médicos Si le pregunto Que terapia le están haciendo Me va a hablar De la quimioterapia Escúcheme Ella me está hablando a mi Del mundo Y del sistema Amén Por eso cuando yo Lo escucho a un cristiano decir Ay pastores que mi hija Ay pastores que mi marido Digo yo No Esta está hablando Del mundo Y del sistema En vez de decirme Pastor Mi hija tenía un problema Pero oré al Señor Entró en un moadín Y el poder de Dios cayó Vi ángeles Vi fuego de Dios Y la gloria del Señor Me visitó No Así no escucha Al cristiano hablar Al cristiano hablar es Ay es que mi cuñada Y habló mal de mí Me dijo mal de mí Ve si vieras Y me robó Y si vieras Hablaron mal de mí Y me persiguieron Y me calumniaron Y me robaron Y me engañaron No hermano Eso no es cristianismo Ese es tu Falso cristianismo Cristianismo No es que tu hables Las obras del mundo Lo que el mundo hace Te estoy enseñando Y te estoy hablando De la figura Yo estoy como en un barco De acuerdo Que hay una tormenta Y Lo que escucho Lo que siento Lo que percibo Es que todo está mal Que esto se va a caer Que me voy a hundir Que no voy a llegar Entonces digo bueno Si esto se está moviendo tanto Yo entendí de parte de Dios En Cristo Yasuo El Mesías ungido Que yo ahora En medio de esta tormenta Puedo provocar Una visitación divina De Dios Para mi vida La verdad fue muy pobre Ese amén Pero Usted no se a quien se lo dice A mi no me lo diga Porque yo así no lo recibo Amén Yo no se lo recibo Mi hermano Si usted va a decir un amén Glorifique a Dios Con un verdadero amén Usted me está escuchando De acuerdo Yo no conozco A ninguna Mire hermano Yo lo he visto Yo lo he visto Yo lo he visto Viene la persona Que le dolía aquí Entró a la clínica Y el médico le dijo Mire tiene un tumor Y se va a morir Y la persona sale Ay Que le pasó No que tengo un tumor Y que me voy a morir Y cuando le digo En el nombre de Jesús Recibe la sanidad Y fue sanado Oh fui sanado Gloria a Dios Muchos no tomarán en cuenta La Pascua de Dios La Pascua de Dios Es para tu vida Y para tu familia Amén Sabías tú Que tú has impedido Que tu familia Entre en la Pascua de Dios Que tu familia Entre en la presencia De Dios Que tu familia Vea la gloria De Dios Y te lo voy a leer En Éxodo capítulo 12 Éxodo capítulo 12 El versículo 3 Hablará toda la congregación De Israel Diciendo En el 10 De este mes Tómese cada uno Un cordero Según las familias Escuche Tómese Tómese cada uno Un cordero Según las familias Tómese cada uno Un cordero Según Las familias De los padres Añade Un cordero Por familia Si usted Creyente Entendiera Que usted Tiene un cordero Para su familia Un cordero Para su familia Un cordero Para todos Sus hijos Un cordero Para sus nietos Un cordero Para toda su casa Por eso El diablo No Desea Que el cristiano Entienda La Pascua De Dios El diablo Quiere vernos Llorar Por mi familia Por mis nietos Por aquello Por aquí Decir de labios Que somos cristianos Cuando no practicamos Lo santo de Dios Porque no entendíamos Porque no sabíamos Ahora escuche esto Le leo el versículo 7 De Éxodo Capítulo 12 Y tomarán De la sangre Y la pondrán En los dos postes En el lintel En el dintel Y en el dintel De las casas En que lo han de comer Y aquella noche Comerán la carne Asada al fuego Y panes Sin levadura Con hierbas amargas La comerán Voy a leer El versículo 12 De Éxodo Capítulo 12 Repito Éxodo Capítulo 12 Versículo 12 Pues yo pasaré Aquella noche Por la tierra De Egipto Y heriré A todo primogénito De la tierra De Egipto Así los hombres Como las bestias Y ejecutaré Mis juicios En todos Los dioses De Egipto Yo Yahweh Y la sangre Os será por señal En las casas Cuando vosotros Estéis Y haré Y veré La sangre Y pasará De vosotros Y veré La sangre Y pasaré De vosotros Y no habrá En vosotros Plaga Escucha esto Y no habrá En vosotros Plaga De mortandad Cuando hiera La tierra De Egipto Bien Leo el versículo 18 De Éxodo Capítulo 12 En el mes Primero Comeréis Los panes Sin levadura En el mes Primero Lea fuerte Conmigo En el mes Primero Bien Este fue el mensaje Que el Señor Me dio Para todos Los cristianos De toda la tierra Quisiera Dios Que yo tuviera aquí Hindúes Para que me tradujeran En hindú Quisiera tener Alemanes Para que me tradujeran En alemán Japoneses Para Japón Ingleses Para Inglaterra Y Estados Unidos Pero por el momento Está en español Hermanos Practiquen esta palabra Practiquenla Toda predicación De este ministerio Es para que usted La viva Si usted no la vive Yo podría dar Algunos Eventos Un evento Si usted no lo practica O es porque es incrédulo Si no lo practica Es porque diciendo De labios Que es cristiano No lo es Si no lo practica Es porque usted De labios dice Soy cristiano Pero usted no quiere Agradar a Dios Otro evento Es porque es incrédulo Porque bíblicamente Hay una razón Por la cual Un creyente No practica la verdad Ahora No solamente Le pasa a los sentiles Usted no se ha leído Todavía Ezequiel Oseas Amos Abdias Malaquías De acuerdo De Dios Como hablaba Con su pueblo Israel Entonces Mis hermanos Esta es La verdad De una vida En el Ruajacodes En el Santo Espíritu Este es el verdadero Cristianismo Porque la palabra Jesús Que es Mashiach El Mesías Traduce dos tiempos El primer tiempo El Mesías De hecho hombre Emanuel Dios con nosotros El segundo tiempo El victorioso El resucitado No solamente El resucitado Sino sentado A la diestra De Dios Padre En un reino eterno De Isaías Capítulo 9 El versículo 6 El gran rey De reyes Y el señor De señores La carne La carne De este siglo La carne De este mundo El alma Y el espíritu En el Mesías No es de este mundo Es de su reino Y Jesús Lo dijo En Lucas Capítulo 22 En el versículo 18 Porque os digo Que no beberé Más del fruto De la vid Hasta que el reino De Dios Venga Entonces La raíz hebrea De la Pascua Es que Primeramente La Pascua Es una celebración Celestial Es una celebración Divina Es una celebración Del Dios De la creación Con su pueblo En la tierra Entonces Es lo que acabamos De leer En Éxodo Capítulo 12 Dios habló A Moisés Y Arón Y le dijo Que le dijera A toda la congregación De Israel Acerca del Cordero De la Pascua Acerca de la celebración Y dice la palabra Y quiero que me escuches Porque esto Muchos cristianos Lo ignoran Este Este será El principio De los meses Para vosotros Este será El principio De los días Para vosotros Y quiero que me prestes Atención Pero yo sé En mi corazón Con entendimiento celestial En mi alma Y en mi espíritu Que este día Que este mes Que este año No me rige a mí No me gobierna a mí Ahora El misterio es Tengo que pagar Los impuestos Claro que tengo que pagar Los impuestos Tengo que Cuando salga a la calle Tengo que cumplir La ley La tengo que cumplir De acuerdo Me está escuchando Si Conozco mi moneda De acuerdo Conozco mi ciudadanía Y mi responsabilidad De ciudadanía Eso para mí Es muy claro Si tú estás En Estados Unidos Si estás en Japón Si estás en Europa Igual Entonces yo sé En qué día estoy En qué mes estoy Y en qué año estoy Pero yo tengo Un Dios todopoderoso Que me ha dicho Hijo mío No mires tu día No mires tu año No mires tu mes Mírame a mí Mira a mi Moadín Amén Yo seré Yo seré Escúcheme por favor Yo seré En Cristo Tu Cordero El principio De los días Para ti 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 Yo seré Dice Dios Yo seré Dice Adonai El principio De los días Para ti Ricardo Yo seré El principio De los días Para ti El principio De los días Para mí ¿Qué significa? Hoy puedo Permitirle a Dios Por el Espíritu Santo De la gloria De Cristo Jesús Que en mi vida Se plante algo De parte de Dios Que yo antes Nunca fui Que yo antes Nunca hice Que antes Nunca pude hacer Por cuanto es El principio De los días Para mí Aleluya Entonces yo me gozo En el Señor El rejoice De Dios El regocijo De Dios ¿Por qué? Porque aunque estoy En este mundo Aunque estoy En este cuerpo Aunque este cuerpo Puede estar cansado Hay algo nuevo Que el Señor Va a hacer Porque dice el Señor Este será El principio Este será El principio ¿Cuál es el principio? Es sencillo Pueblo de Dios El principio Es que el Dios De la creación El Dios De la revelación El Dios De la gloria El Dios De toda potestad El Dios De todo imperio Y todo dominio Es mi Dios Él va a ensanchar Mi mente Va a ensanchar Mi corazón Me va a dar De su gloria En algo que yo necesito Si usted me lo permite Decir de esta manera Estrenar de Él ¿Usted se imagina Si todos los cristianos Practicáramos La Pascua De Dios Nos falta Mucho entendimiento Y nos falta Mucho compromiso Ahora Cuando usted lee Lucas En el capítulo 22 El versículo 8 Dice Jesús Envió a Pedro Y a Juan Diciendo Ir prepararnos La Pascua Para que la comamos Ellos le dijeron ¿Dónde quieres Que la preparemos? Él les dijo He aquí Al entrar en la ciudad O saldrá Al encuentro Un hombre Que lleva Un cántaro de agua La palabra agua Tiene varias figuras Son parábolas Por las cuales Dios habla Al pueblo En Éxodo Dice la palabra Que era necesario Comer el pan Sin levadura La palabra levadura Significa Lo que contamina Al hombre Hay muchas cosas Que contaminan Al hombre Y lo contaminan Para pecado Para destrucción Para maldad Muchas veces Esa levadura Es resentimiento Es malicia Es maldad Es iniquidad Es transgresión Primera de Corintios 5 Del 6 al 8 Repito Primera de Corintios 5 Del 6 al 8 No es buena No es buena Vuestra actancia No sabéis Que un poco Un poco De levadura Leuda toda la Leuda toda la masa Limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Hermanos Hermanos Quiero que Miren conmigo El versículo 7 De 1 de Corintios 5 Léalo conmigo Léalo conmigo Limpiaos pues Limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Léalo otra vez Limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Ok Ahora cuando usted Va a Lucas Quiero que me preste Atención Cuando usted va Al libro de Lucas Y cuando dice La escritura Que Jesús Partió el pan Y le dio Diciendo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Lo puede leer Conmigo Ok En el versículo Voy a leer Del versículo 16 De Lucas 22 Porque os digo Que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Ahora usted va a entender El reino de Dios El versículo 17 Dice Y habiendo tomado La copa Dio gracias Y dijo Tomad Esto Y que Repartidlo Escúchame Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vid Hasta que el reino De Dios venga Versículo 19 Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio Diciendo Este es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Haced esto En memoria de mí Que acabamos de leer En primera de Corintios Capítulo 5 El versículo 7 Limpiaos pues De la vieja levadura Para que se hay nueva Masa Mira hermanos Yo quiero que usted Se ubique con su mente A los ministros Y a los internacionales Veamos lo que está escrito Como Dios Nos está revelando Un misterio Dios lo que le está diciendo A los discípulos Es Los tenía en la mesa La palabra dice Que la mesa Es la mesa De la proposición Es decir La mesa Es la mesa De un llamamiento Celestial divino Bajo propósitos De eternidad En victoria En poder Y en otras manifestaciones Gloriosas De Dios el Padre En tiempos De gloria Y poder Por el Espíritu Santo Para todos los creyentes Y para sus familias Entonces Jesús le dijo Ve Y preparen la Pascua El hombre que lleva El cántaro de agua ¿Por qué? Porque es necesario Limpiarse Del pecado Del pecado del mundo Entonces Nosotros tenemos Que limpiarnos Y por eso La señal del cántaro Del hombre del cántaro De agua Entonces ahí se preparaba La Pascua Entonces cuando se preparó La Pascua Entonces Jesús Se sentó a la mesa Con los doce discípulos Cuando se sentó A la mesa Con los doce discípulos Dice que tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y le dio diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es dado En primera de Corintios Cinco siete Dice la escritura Para que sea Nueva masa Es decir Yo quiero que usted Visualice a Jesús Partiendo el pan Y dándolo a los discípulos Y todos los discípulos Comiendo Ese pan Y Jesús con ellos Y Jesús Lo que estaba diciendo Este pan Es mi cuerpo Es decir Ustedes después de hoy Se van a comer mi cuerpo Ustedes se van a comer Mi qué Mi cuerpo Si Ustedes se van a comer Mi carne Prestenme atención Entonces Si yo me como Mi carne con ustedes Y ustedes se comen Mi carne conmigo Lo que les estoy diciendo En primera de Corintios Cinco siete Es que ustedes van a hacer Conmigo una nueva carne Ustedes van a hacer Conmigo una nueva Carne En ustedes no va a haber Lujuria En ustedes no va a haber Lasiria En ustedes no va a haber Maldad En ustedes no va a haber Malicia No va a haber chisme No va a condenar a nadie No se va a levantar Contra nadie Porque aunque tu cuerpo Este en ese mundo Tú no eres de ese mundo Tú ahora eres de mi reino Me está escuchando Entonces leo Primera de Corintios Cinco siete Limpiados pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Que es Yashua El ungido El Cristo Ya fue sacrificada Por nosotros Así que celebremos La fiesta Escúcheme Así que celebremos La que La fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura De malicia De maldad Sino Con panes Sin levadura De sinceridad De verdad Amén Entonces Es decir Presentémonos Al Señor Como renovados En nuestra mente En nuestro corazón En nuestro espíritu Entonces ahí Renovamos el pacto Con Jesús Ahora Hay un misterio Porque el dice Que El tomo la copa Y dijo Esta es mi sangre Que por vosotros Se derrama Está conmigo Ok Esta es mi sangre Que por vosotros Se derrama Esa sangre Era la sangre De la nueva alianza Era la sangre De la nueva que Alianza Pero el dice Algo interesante En el versículo 18 Como llama Jesús Su sangre Présteme atención Porque os digo Que no beberé Más del fruto De la vida Porque no beberé Más Del fruto De la vida Entonces En otras palabras La sangre de Jesús Es el fruto De la vida Por tanto Que significa esto Que Jesús Vamos a hablarlo En la figura profética Diga conmigo Figura profética En la figura profética Jesucristo dice Mi padre Es el viñador Mi padre Es el viñador Es decir Mi padre Los planta a ustedes Los planta en mi viña Pero yo ahora He venido A tomar el lagar El lagar Es el lugar Donde se exprimen Las uvas Ahora yo he venido A tomar del lagar De acuerdo Y a sacar De la viña De mi padre El fruto De la vida Para mi padre Y la palabra Y la palabra dice Que cuando Esto lo hacen Los italianos Los franceses Los buenos preparadores De vino Ellos Se remangan Las botas De sus Pantalones Y las damas Así con sus vestidos Se meten al lagar Y empiezan A pisar Todas las uvas De acuerdo Entonces Cuando la uva Revienta Y como son tantas Empieza a manchar Los vestidos Si Entonces La escritura dice La escritura dice Que Sus ropas Las ropas de Jesús Fueron manchadas Por el fruto De la vid No se si Vas a entender Bien Cuando Jesús Estaba en la cruz Del calvario La poca prenda Que le dejaron Para cubrir Sus zonas íntimas Se manchó De su sangre Para darte A ti Para darte A ti Y a tu familia La salvación Amén Para darte A ti La oportunidad Según Primera de Corintios 5 7 La oportunidad Espiritual Celestial No humana Terrenal No Universitaria Ni de Ciencia Y tecnología Humana Sino De un llamado Celestial Para que tu cuerpo Todo tu cuerpo Sea para Dios En Cristo Una nueva masa Amén Una nueva carne Amén Según la escritura En todos los cristianos En todos los cristianos En todos ustedes Deberían ya de haber Dones del Espíritu Santo Debería haber Carácter del reino Deberían Entrar con facilidad En el Moadín De Dios Bueno La escritura Lo llama La fiesta La escritura Lo llama La que Ahora hay algo Que me llama La atención Mire Porque De pronto habrán Personas Que me están Mirando En la distancia Y dirán Pero Apóstol Es que eso era Para los judíos No Estoy leyendo Primera de Corintios Estoy leyendo Primera de que De Corintios Diga conmigo Capítulo 5 Versículos 7 y 8 Que dice el versículo 7 Está hablando A los Corintios Pablo está hablando A quienes A los Corintios Quienes son los Corintios Gentiles Ahora Les está diciendo Por el Espíritu Santo En Cristo Jesús Por Hashem Limpiaos pues De la vieja levadura Dios te está diciendo Límpiate De la vieja levadura Para que se hay Nueva masa Añade Como está escrito Leo Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Porque nuestra Que Míreme Nuestra Pascua Nuestra Pascua Nuestra Pascua Si usted se llama Yuri Yuri debe decir Nuestra Pascua Si usted se llama Yolanda Yolanda tiene que decir Nuestra Pascua Si usted se llama Daniel Nuestra Pascua Si usted se llama Kevin Nuestra Pascua Si usted se llama Rocío Nuestra Pascua Si usted se llama Obeymar Nuestra Pascua Si usted se llama Alejandro Nuestra Pascua Nuestra fiesta Santa Nuestra fiesta solemne ¿Por qué hablo de Moadín? ¿Por qué hablo de fiesta solemne? Porque es que esta fiesta no la practicará el pagano, el borracho, el adúltero, el pervertido, el mal hablado, el egoísta No importa si se dice cristiano o no ¿Sabía usted que hay más cristianos leudados que cristianos no leudados? Porque no conocían la Pascua de Adonai Y creen que esto es algo que está ahí en la Biblia para yo leer y divertirme Error, horror, pecado, maldición, atadura, Satanás, Hades e infierno Esto está en la Escritura, es para que tú lo vivas en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu Todo año, todo año en el Señor debería empezar con una Pascua Todo año debería empezar con una Pascua ¿Qué hiciste en el 2017? ¿Qué prácticas de lujuria? ¿Qué prácticas de pornografía? ¿Qué prácticas de autoestimulación? ¿Qué prácticas de hechicería? ¿De maldad? ¿De maldición? ¿De egoísmo? ¿De depresión? ¿De angustia? ¿De crisis? ¿De mentira? ¿De engaño? ¿Robaste a otros? ¿Engañaste a otros? ¿No oraste? ¿No te humillaste ante el Señor? ¿No buscaste el rostro del Señor? No comprometiste tu alma con el reino Escúchame Comprometer el alma con tu reino es Pascua Comprometer tu alma con el reino es Pascua Y que tenga que hacer lo que tenga que hacer Lo haré Lo haré Lo haré Si en lo personal me toca comprar un bloque de hielo Porque me puede más la pereza que meterme en la presencia del Señor Yo me acuerdo Me comentó una persona que prestó servicio militar Pero en la marina En Colombia Y me decía que el capitán Cuando los quería castigar por cosas de negligencia Que ellos no hacían Por ejemplo levantarse temprano Sonaba la diana y llegaban de último Entonces ¿Cuál era el castigo? Traían un bloque de hielo como de este tamaño más grande Ponían dos bloques de hielo Y le decían Acuéstate sobre ese bloque de hielo en ropa interior Entonces le tocaba al soldado acostarse en ese En esos bloques de hielo Hasta el momento en que el capitán dijera Ahora te levantas Resulta que para cuando el capitán le decía Levántate El pobre hombre no podía Lo tenían que coger sus compañeros y levantarlo Porque se le habían Hasta sus huesos Se le habían Impregnado del frío Y estoy hablando de la costa en Colombia ¿Me está escuchando? Bueno hermano Hay precios que usted no ha pagado Por eso usted no vive en Moadín Por eso usted Usted puede leer la escritura Y recitarla Ese no es su problema Su problema es Présteme atención Su problema es Si usted no puede entrar en el mundo espiritual de Dios Es decir Si usted no puede entrar a la gloria de Dios Si usted no puede entrar en el reino de Dios No lo acabamos de leer Voy a leerlo de nuevo De Lucas 22 18 Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios venga No volveré a beber del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios venga Entonces Tú no entras en el reino de Dios No entras por tus hijos No entras por tu marido No entras por tu hogar ¿Por qué no entras? Porque estás leudado Porque estás leudada Porque no has pagado el precio Porque no has preparado el Moadín Ahora te mostré dos maneras Yo pongo en audio Yo puedo decir Padre Muchas veces hasta decir Yo ahora Señor voy a entrar Por decir algo Son las 12 y 52 de la tarde Señor a las 3 voy a entrar a tu presencia Por el momento Desde las 12 y 52 Hasta las 3 de la tarde Yo voy a orar Padre Dios Te pido perdón por mi pecado Te pido perdón por mi incredulidad Te pido perdón por mi inmundicia Te pido perdón por mi desobediencia Señor ahora Aún hasta una ducha Me voy a meter Y en la ducha Me voy a seguir Humillando en tu presencia Aclamando a ti A las 3 de la tarde Voy a tener un Moadín Y pongo alabanzas judías Y pongo la palabra de Dios Y pongo esta prédica Oh Señor Porque tú has preparado Una fiesta para mi Y yo quiero ir a esa fiesta Yo quiero participar de esa fiesta Pero ahora entendí Padre Que no puedo participar Si estoy en corrupción Si estoy en vanidad Si estoy en pecado Si estoy en rebeldía Si estoy en apostasía No importa a que iglesia vaya El Moadín no me lo da La congregación El Moadín no me lo da El ministro No me lo da El apóstol No me lo da El profeta No me lo da El pastor No me lo da El evangelista No me lo da El maestro El Moadín me lo da Yahshua Mi salvador Él me da De su sangre Él me da De su carne Él me da De su gloria Él me da De su reino Él me da De su poder Él me da De su potestad Ahora entiendo Padre Que tengo que quitar Toda esta inmundicia De mi Y yo me preparo Porque a las 3 de la tarde Voy a tener Un Moadín Lea Éxodo 12 Y lea Lucas Jesús En un aposento alto En una habitación Se encerró con 12 De los cuales uno No entraría en el Moadín Llamado Judas Iscariote Para que se cumpliese La escritura Pero Jesús estaba con 12 ¿Cuántos judíos Habían en esa época? Los sacerdotes Los levitas El templo Ellos no tuvieron acceso Al Moadín Del Señor Hermanos Los judíos Son un pueblo apartado Un pueblo escogido Son las niñas De los ojos de Dios Pero Dios Los cuida Como su niña A pesar de que Han sido desobedientes Porque Le hace todos Los profetas Y yo invitaría A uno A los rabinos Con todo respeto No lean No lean Soar Lean los profetas Los que Adonai Habló Del pueblo De Israel Entonces Por esto Jesús Si Jesús Escúcheme Si Yahshua Nazare Jesús de Nazaret No celebró La Pascua Con los sacerdotes Con el pueblo De Israel Sino que apartó Solamente a 12 En los cual Solamente celebró La fiesta Con 11 Entonces Haga de cuenta Que usted es un judío Y que está en el momento De la celebración De la Pascua De Adonai De Yahweh En Yahshua Es decir Del Dios De la creación Del Dios De la gloria En Jesucristo Y Jesús No quiere celebrar La Pascua Con usted Que Jesús Diga No yo con usted No voy a celebrar Pascua Porque yo no te voy A entregar Mi cuerpo Para que tú Sigas viviendo En ese cuerpo De corrupción Como hasta ahora Estás viviendo Apártate de mí Porque como A Judas Iscariote No te conozco Porque pisoteas Mi sangre Tienes que tener Cuidado de esto Entonces Esta es La verdadera Pascua Si yo la tradujera Del hebreo Al griego Koine Y lo llamaríamos La Santa Cena Esta es La verdadera Santa Cena Esta Esta Porque la cena No es que yo tome Un pan Y un vino Y yo diga Que ese es el cuerpo De Jesús El pancito Y que yo me tome El vino Y que diga Que esa es la sangre De Jesús No es verdad Tenemos que aprender Lo que es Cuando el Señor Plantó su viña La vid verdadera Que está en Juan Que está en Juan Que está en Juan Capítulo 15 Joshua Jesús de Nazaret Dice Yo soy la vid Verdadera Y vosotros Sois los pámpanos Es decir Él está hablando De la viña Del Señor Entonces mi hermano Si usted quiere ver Bendición en su vida Le animo Y le bendigo Salga de su carne Y yo tomando El ejemplo Si me toca Comprarme Así me digan Loco Que yo esté En la casa De mi papá Mi mamá Son diez hermanos Mi papá Mi mamá Mi tío Y mi abuela Y todos viven ahí Y de pronto Llega un camión Y trae una Una ¿Cómo le llamamos Nosotros? Un bloque de hielo Y luego Subir a mi cuarto Y me dicen Ay que fiesta Vas a hacer Si voy a hacer Un mohadín ¿Y qué es eso? No, tranquilo Que después se va a dar cuenta Y pongo diez despertadores Y hasta llamo A los bomberos Y digo Por favor Necesito que me llamen A las cuatro De la mañana Señor Que ese día Haya un terremoto Pero me levanto Y si me toca Que acostarme En este témpano Hielo Me he de acostar Pero que he de tener Un mohadín Lo he de tener Y ni el diablo Ni el mundo Ni mi pereza Ni mi sueño Ni mi carne Ni el diablo Ni los demonios Lo van a impedir En otras palabras Usted es el único Que puede provocar Establecer Decidir Porque cree Porque voy a tomar El testimonio Del hielo Que es un poco Exagerado Si Pero es que Algunos son tan Dormilones Que es necesario El bloque de hielo De acuerdo Por ahí alguien Sacó la cara Y dijo Si Es verdad Me está escuchando Ahora Esto yo lo llamo Pagar el precio Pero quiero terminar Vale la pena Que lo hagas Solo Escúchame Y termino así Solo Que te prepares Para estar Solo Un minuto Espiritual Un minuto Espiritual Un minuto Espiritual En la presencia Del Mesías Eso va a cambiar Tu vida Y después De que hagas El primer Moadim Ya sabes Que puedes hacer Moadim Es decir Fiestas Con el Señor Cuando tú Quieras Porque las fiestas Del Señor Ya están Preparadas Ya están Dadas Porque aún Las de las bodas Del Cordero Han sido Preparadas Sino que Los que tenemos Que preparar Somos nosotros El Señor Ya está listo O no El creador Ya está listo El salvador Ya está listo El marido Ya está listo Usted está lista Usted está listo Su casa está lista Su corazón Ya está listo Su mente Ya está lista Yo le doy La gloria Al Señor Si Hay muchos Versículos Aquí para escudriñar Para entender Para comprender Y En primera de Corintios Nos damos cuenta El capítulo 5 Del versículo 6 Al 8 Que el Moadim Y las fiestas No es únicamente Para los judíos También es para nosotros Los gentiles Y termino Limpiados pues De la vieja levadura Para que se hay Nueva masa Sin levadura Levadura como sois Porque nuestra Pascua Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada Por nosotros Es decir La fiesta ya se hizo Él ya fue sacrificado Amén Ahora nosotros Necesitamos pagar El sacrificio Para limpiarnos De la vieja levadura Para hacer Una nueva masa Con él Amén Padre Dios Creo a tu palabra Les enseñé Les enseñé De Éxodo 12 Con Lucas Capítulo 22 Versículo 7 Que Hay un tiempo Entre la Escritura Y tu palabra Señor Y tu palabra Ha sido impartida Con sabiduría Con conocimiento Es fuerza al pueblo Lo llama a que se levanten A que no nos dejemos Engañar más Por este mundo Este mundo Este mundo tiene Muchos frentes Muchas armas Yo digo Como ministro de Dios Este mundo Tiene muchos soldados Que se llaman demonios Para querer apagar En nosotros El don de la gracia El sello de la salvación Para apagar Las lámparas Que están encendidas Hoy en día Muchos ministros Necesitamos entender Que tenemos que motivar A la congregación A buscar aceite Para sus lámparas No es plata No es riquezas No es dinero Es aceite 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 en las lámparas En el nombre de Jesús Padre confío en ti Y espero en ti Los testimonios De que muchos paralíticos Dejaron sus lechos Que muchos paralíticos Dejaron sus sillas de ruedas Que muchos sordomudos Hablaron Y oyeron Que muchas personas Que tenían cáncer De diferente índole Fueron sanadas Que personas Que sufrían De baja estima Y de frustración financiera Han sido Victoriosamente Bendecidas Vive una fiesta Solemne De la fiesta Que dice Primera de Corintios 5.8 Así que celebremos La fiesta Vamos ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Cuántos celebramos La fiesta? Amén Gloria a Dios Para toda la familia De la fe Grandes bendiciones Hijos de Dios Dios les bendiga Amén Shalom Shalom